¿Se imaginan estar en una cueva, aislados, sin luz, sin reloj y sin contacto con el exterior? Es el experimento llamado Deep Time que han hecho 15 voluntarios en una cueva de Francia. El objetivo es analizar la capacidad que tenemos el ser humano al aislamiento. La verdad es que es surrealista esta historia que les contamos. Jugadores y aficionados del mismo equipo enfrentándose a pedradas. El River de Brasil perdió contra el Flamengo y los ultras de su afición, enfadados, les increparon, les tiraron piedras e incluso petardos. Ahora que llega el buen tiempo, seguro que a muchos os toca reorganizar la habitación y el armario de vuestros hijos. Y al hacerlo te das cuenta de la cantidad de cosas que pronto no vas a necesitar, como esa ropa que ya no les vale. Y es que los niños, qué rápido crecen, ¿verdad? Pero no pasa nada. Para ayudarte con esto tienes a Vinted. Porque Vinted es la app gratuita con la que puedes comprar y vender ropa, juguetes y también libros de niños. Siempre seguro que te preguntabas qué hacer con toda esa ropa que le queda pequeña a los niños, pero que es monísima y está en perfecto estado. Pues ahora con Vinted le puedes dar una segunda vida. Solo tienes que hacerle una foto y subirla a la app de Vinted. Los zapatos que se ha puesto dos veces y que ya no le entran, los vaqueros tan chulos que le quedan cortos o ese juguete que ya no usa. Todo eso lo puedes subir a Vinted. Así ahorras espacio en casa y te llevas un dinerito extra por lo que vendes, que eso nunca viene mal. Y en Vinted tienes más posibilidades de vender rápidamente porque es una plataforma internacional. Lo que subas lo van a poder ver otros padres, no solo de España, sino también de Francia, de Bélgica y de los Países Bajos. Ya te puedes imaginar entonces la cantidad de posibles compradores que habrá para tus artículos. Además de vender, en Vinted también puedes comprar. Hay millones de artículos para tus hijos, desde libros de texto hasta ropa y juguetes. Hasta puedes encontrar sillitas de bebé e incluso muebles infantiles. Con Vinted renovar el armario de los niños es súper fácil, ya lo ves. Buscas lo que necesitas, usas los filtros que quieras como estado del artículo. También incluso puedes poner la talla, el color o la marca que quieras. Y una vez que encuentres lo que deseas, puedes pagar con el sistema integrado de Vinted que protege al comprador y asegura tu dinero. Esto es muy importante porque solo cuando te llegue el pedido y confirmes que todo está correcto, el vendedor va a recibir tu pago. Así que ya sabes, tienes que descargarte ya la app gratuita de Vinted, unirte a la revolución de la segunda mano y empezar a comprar y vender de una manera segura. Puedes hacer la foto a esa parte.